Hola, mi nombre es Keila y soy una de casi un millón de personas en los Estados Unidos que viven su vida con una ostomía. Es probable que hoy se encuentre con alguien con una ostomía, pero nunca sabrás que tuvimos una cirugía que nos salvó la vida. Somos personas de todas edades que viven la vida al máximo después de una cirugía por cáncer, traumatismo abdominal, defectos congénitos o, como yo, enfermedad inflamatoria intestinal. Simplemente vamos al baño de una manera diferente. Si usted o un ser querido tiene o tendrás una ostomía o quizás una cirugía de derivación del continente, no necesita luchar ni sentirse solo. Para encontrar recursos educativos gratis, apoyo entre compañeros y herramientas de abocacía, visítenos en United Ostomy Associations of America. Ostomy.org.